Música Ay, la la, y la la, y por aquí llego salzado con este golpe sabroso Pa' demostrar una vez más, que prima lo de nosotros Si uno quiere llegar lejos y vaya poco a poco Les traigo esta melodía al compás de este jorobo Clara como manantial, ampia como el orinoco Yo soy un hijo del llano, yo soy un llanero propio Acostumbrado desde niño a montar caballo y potro No me asustan los espantos, me agrada el viento de agosto Nacido en el casanare, en un ranchito de soropo De diferenciar el nido, de arrendajo y de conoto Y tengo discos pegados, pero voy a pegar otro Se encontraron con salcedo, en un callejón angosto Compadre quédese quieto, y no jurunque el conoto Porque no soy peleador, pero cobarde tampoco ¡No, no! Música ¡Suscríbete! Este grito es de mi raza, tiene herencia de pie a poco No niego mi descendencia, porque es un orgullo tonto Saludo a quien me saluda, soy sencillo y cariñoso Y al pie las treinta cuerdas, canto, bailo, bebo y toco Venero los tiempos idos, como esos tiempos no hay otros Cuando en la Semana Santa, se jugaba Troya y Trompo Se cargaba vueltas paros en un burro viejo gocho Se amanecía parrandeando, bailando puro joropo Tres noches y cuatro días, y a nadie vencía el trasnocho La ley la ponía uno mismo, sin exagerar tampoco Después llegaron los guates, y se volvió el zaperoco Se cambiaron las costumbres, en un tiempo no muy corto Cambiaron hasta el dialecto, eso sí que es vergonzoso Que hubiera sido posible, si hubieran cambiado el rostro Hasta luego me despido, me voy pero vuelvo pronto Para gritar ya no hay llano, y como a mi llano no hay otro